CPU son las siglas de Central Processing Unit, Unidad de Procesamiento Central. A menudo utilizamos CPU para referirnos al conjunto total de piezas del ordenador, pero en realidad la CPU son los componentes que se dedican exclusivamente al procesamiento de datos. Digamos que es algo así como el cerebro del ordenador que se encarga de que todas las órdenes se ejecuten de manera correcta sin que ello afecte al rendimiento y respuesta del equipo. Los tipos de CPU más comunes son los procesadores agrupados de un solo fabricante. Por ejemplo, Intel y AMD, que son los principales productores de estos componentes. Además, existen conjuntos de chips de diferentes proveedores que proporcionan una única CPU y procesadores especializados utilizados en diferentes sectores. Dependiendo de las necesidades específicas de cada usuario, una CPU puede estar adaptada para ejecutar aplicaciones exigentes a gran velocidad y al mismo tiempo hacer frente a tareas más lentas que requieren más tiempo para completarse. Lo mejor es que una CPU sea lo más veloz posible. Para ello es necesario determinar la velocidad de la unidad central de procesamiento que se mide en gigahercios. Esta unidad de medida representa el número de cálculos que se pueden realizar por segundo. A mayor cantidad, más potencia y capacidad de rendimiento para ejecutar varias tareas a la vez. Incluso aunque sean exigentes como renderizados, edición de vídeo y streaming. En resumen, la elección de la mejor CPU depende de varios factores entre los que se encuentran. La velocidad de procesador, la posibilidad de mejorar su velocidad de reloj mediante el overclocking, el presupuesto económico, los recursos disponibles del sistema y la compatibilidad obviamente con la placa base. En este portal de gaming tenemos un listado de los mejores CPU para potenciar tu equipo gamer.